Bueno pues chavales, aquí estamos en Raymandor Vamos a jugar en el Cabo de la Dao Vamos a jugar en el Cabo de la Dao Vamos a jugar en el Cabo de la Dao Vamos a jugar en el Cabo de la Dao Vamos a ver Empezamos a aparecer un chique de agua Ahí hay una puerta, unos troncos Unos chiquitos Unos chiquitos Unos chiquitos Vamos a Unos chiquitos 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 ...y no me mueres... ...y no me mueres... ...y no me mueves... ...y no me mueres... ...es que no me mueres... ...es que intento de escapar de aquí ...es que llevan la planta piranha pero que se formían los ultimitaziles... ...y ahora más si no hay... ...y vamos... aquí también a la vez que tenemos ya y a la vez aquí A ver, pues ahora que tenemos una caula que ahí está, viene de luz, más o menos, por parte, me lo he probado en el superhízo. Vamos a investigar por aquí. Eh, aquí hay un asiento, pero hay un asiento, ¿no? Vamos a investigar un poco de este, que va a tener un asiento que miro. No hay ninguna cosa que va a hacer en este momento. Vamos a ver ahí. A ver, ahí me va. Bueno, vamos a investigar por estas regaderas, como vemos Rayman, es un experto en calar, parece que sí. Es fácil, es fácil, es fácil. Ahora ya, ahí, nos soltamos y ya está. Y ahora, vamos a ver con cuidado con el disparador. Ahora bien. Vengalo. Ya. Ya, 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 ya. Si voy a irse oigan, que voy a irse a contraño abajo. No, esta película, no es ya. Vamos a leer alguna otra pregunta, si estoy en diría. Ya, ya. No, ya. O sea, esto que no está haciendo aquí, no está pasando aún. No, ya. No, ya. que no se le añade ahora hay otras de un barrito un barrito por estos listos abriamos aquí a nuestra vida los llamados aquí nos los pillamos un introporado que se regala el tronito como si lo veis como si lo recuerdo el amigo hay otras lunes que no se arroje todo el dinero hay otra gata hay otra gata los piratas son robots los piratas son robots los piratas son robots cuidado cuando cae los con el chacruz ya que se acaban pero ahora los piratas vamos a ir a ver no vaya usan el militar la primera que lo oigo seguramente voy a mirar algo a ver si hay algo mas pero no ahora vamos a ir hasta aqui y ya no porque ya tenemos a papá aquí ya tenemos a papá a ver es todo esta donde vamos a verlo esta muy muy bien es es la es 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 la es Vamos a ver si tenemos alguna manera que llegue a esta... ahí, a este tonto, como se ha llegado ahí. Bueno, ya lo he visto el letrero, como nos va a ir y esto va a estar aquí. Esa es la zona de Guadalajira, ¿verdad? ¡Uy! ¡Parece! ¡Ahí! Ahora lo va a ser de la llanada. Ahora vamos a llegar a una zona de gusanos. A3 se va a dejar de disparar. Y ahí hay enemigos. Y bueno, infinitos. O sea que por muchos que combatéis no van a dejar de ser, ¿sabéis? Vamos a buscar la gusana. Aquí hay unos amarillos. Nada. Una de las gusanitas de mujeres. Vamos parando. En otras cejas. En las enredaderas hay ahí. Y ahora vamos por aquí. Pero bueno, aquí no queda otra que tirarse. Vamos a ir a otra, vamos a ir a la ventana. Como ya tenemos la ventana. Así que... Bueno, aquí vamos a buscar un trabajo. No, vamos a ir aquí. Me voy a llegar a un camino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a matar el pirata Vamos a matar el pirata Como veis pues No es que sea inexpugnable sino que Bueno pues con esto no vamos a conseguir Pero hay otro método para veréis Bueno hay otro pirata del mundo Vamos a matarlo Ahora veréis que hay que hacer ahora Cogemos el barril de pólvora ¿Vale? Uno de los barriles que hayan dado de las palabras Y ahora con este barril que hemos cogido Lo que hay que hacer es estampar Luego te daré la vuelta Hola Gracias es para el Ebrolight que ha petado Bueno, es que ya lo hemos hecho antes ya Pero bueno, no es nada Ahora Vamos a cogerlo y estamparlo contra la puerta para que Atrevente y así podamos coger lo que hay adentro De esa sala Que seguramente sea algo... Bueno, a ver seguro Pues... Ya está Voy a tomar una musiquilla llegando a revetar la puerta ahí Ti 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 Mira, mira... ¡Eh! A ... ahí le, le , le, le cha´bamos antes, no? ¡Chavales! Ahí le, 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 ha 85 antes, sí Ya vamos, llegar ahí Uy Dios Ahora llevamos un camino, ¿vale? Ahora soltamos las cajitas estas Ah, mierda, no No sé cómo iba a dar el juego Realmente no juego a este Vale, cogimos este en un Todos los queríamos, claro Joder, joder Ahora tercero va la vencida, y ya está Le damos un espacio de rayos y saltamos Bueno, este es el último pirata de la fragata No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Pum! ¡Pum! Saltamos... Y dale, cuando nos estamos los arreglados ya no hay nada Como ves, el juego es bastante fácil Bueno, eh, a mí no es más difícil incluso, la verdad Es que estos son los primeros niveles y obviamente en el sombrero estamos más difíciles, además es para el sombrero que puedan jugar los niños y bueno, ahorita va a pasar a toda la febrera. Ya como veis el puente está razonísimo, ya no lo llegas de infancia, pero ahí abajo está aquí que nos dará un poder que nos proporcionará la habilidad de poder, de coger los grupos morados que nos permiten llegar a este otro. Vamos a ver si está aquí, la cabeza está aquí encerrada, vamos a arrastrarla ahora mismo. Lo primero que le tiene un poco abajo, le tiene un poco la cabeza, le pongo un poco la cabeza y le encontramos, mira lo he hecho. Y ahora, pues este es el primer primer final del juego, lo que es este de las veces. Bueno, que lo tenemos en el aire y esto obviamente, es un barrio para no ser el barrio para no ser el barrio. Y nada más de darle alas a los estrellas, el carajo del viento. Y así pues, nos rompe la maquinación, que nos quedaba a disfrutar. Claro, y ahora mismo como un barrio como un rey en un sitio de barrio. Son 3 tiros Este no me he dicho ni, este no me voy a meter más La cosa me ha hecho, la cosa me ha hecho Vale, pues ahora le damos otra vez Aquí tenemos, aquí tenemos la bomba, la señora ¡Vamos! 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 Bueno, esta novia alí, no me ha faltado para la máquina que la tenía encerrada ¿Qué es Dios? No, esa novia a la espionza Me dio a la espionza Me dio a la espionza Tengo un granito Simplemente suena como una vez Me da la espionza Me дома Me da la espionza Me da la espionza Me da la espionza Me da la espionza ¡Gracias! ¡Se lo queda puesto! ¡Diugualareis! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya hay que subir! ¡Como en el nivel 1! ¡Era largo tampoco ya para el nivel! ¡Es bastante largo por lo que veo! Nos hemos pegado como un cuarto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sobre un globo vital! ¡Gracias! ¡Vamos para abajo! ¡No es espacio para la diferencia! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 y ahora los intentaremos si hay que intentar utilizar o o o bueno este es el mismo que pasa en el despertar donde debemos tratar la de esta especie de el monstruo de la de la de la y debemos respetar las 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 y la una he me que con la s ah Raimundo